Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo. Para este experimento vamos a utilizar Vinagre Bicarbonato Un velón Y dos recipientes Lo primero que hacemos es prender el velón Colocamos bicarbonato Ahora le colocamos el vinagre Como pueden ver produce muchos gases Ahorita limpiando Recuerda limpiar Que le eche mucho el cabello Ahora vamos a vertir Parte del gas En otro vaso Como si fuera agua invisible Y ahora Vamos a vertirlo sobre la vela Que mierda Vamos a intentarlo una vez más No se derrame Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vertir el gas Como si fuera agua invisible Y luego vamos a poner el agua invisible Aquí ¡Waah! ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Qué pasa si siempre? ¡Bueno! ¡Qué pasa! ¡Puede! 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 ¿Esto? ¿Esto es familiar?